¿Qué tal? Comunidad ODA, comunidad audiovisual, gente de México y de otros países, soy Perlis López, coeditora del documental Dibujos contra las Balas. Es un documental hecho por su mayoría mujeres, con protagonistas mujeres, que trata de darle voz a personajes escondidos, ocultados por la violencia en Ciudad Juárez. Trata de darle voz a las historias de niños que han sido víctimas de la violencia por consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Y agradecer y dar un acento a la OPI, que es la comunidad que se encarga de dar espacios a estos niños para que no estén en las calles, para que no estén expuestos a la violencia. Dibujos contra las Balas se describe como empatía. Tristemente, es un retrato muy claro de la violencia que viven no solo los niños, sino las familias afectadas por la violencia. Y, pues, también comunidad, ¿no? Porque gracias a la unión y a la comunidad de la OPI, se dan estos espacios para que los niños puedan ser rescatados de las calles y no caigan en el crimen organizado o peor. Uno de los momentos más retadores para mí durante Dibujos contra las Balas fue la etapa final. Siempre que el crew de rodaje se iba a filmar a Ciudad Juárez había sorpresas muy trágicas. Algunos de los personajes ya habían perdido familiares extras a los que ya habían perdido por lo que estaban dentro del documental en primer lugar. Entonces, esta última parte de ya limpiar las entrevistas finales, de ya dar los últimos ajustes, como que fue el choque emocional ya más grande. Como que el corazoncito ahí ya estaba muy estrujado con escuchar una y otra vez a estos niños hablar de sus historias tan trágicas, de sus pérdidas tan trágicas. Pero al final, pues lo más importante de Dibujos contra las Balas, lo más importante de la OPI, es que son una esperanza, son ese rayito de sol dentro de esta oscuridad que acogió no solo a Ciudad Juárez, sino a nuestro país debido a la guerra contra el narcotráfico y que sigue la lucha, sigue ese proceso de erradicar la violencia, sacar a los niños de las calles y darles un futuro más brillante. Con mucho cariño los invito a ver el documental Dibujos contra las Balas y acompañarnos en el próximo Cine Debate, el viernes 30 de abril. Estaremos platicando un poco más a fondo de todos estos retos que implicó el documental, especialmente en su última etapa de postproducción en el montaje. Muchas gracias.